¿Qué tal amigo? Yo soy su amigo Charlie Ortiz 08, desde la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Nos tocó esta vez hacer este video esperando un simulacro que acontecerá en unos minutos más con motivo de aquellos días difíciles que pasó la Ciudad de México en 1985, y hace 37 años y hace 5 años también, en 2017, 2017 también que fue terrible para México y en especial para la Ciudad de México, donde hubo muchas tragedias. Y bueno, estamos viendo, estamos aquí en la Dirección General de Autotransportes Federales, donde estamos viendo que ya están acordonando la zona para poder hacer el protocolo de simulacro de lo que viene siendo este terremoto, de lo que vino siendo un terremoto en 1985 y también lo que vino siendo en 2017. Que bueno, estamos en una zona muy blanda, lo que es la Ciudad de México, para este tipo de sismos, ¿no? Para los terremotos. Entonces estamos viendo que están haciendo ya este vallas, y estamos comenzando ahorita el simulacro de sismo. Como pueden escuchar las bocinas, pueden escuchar ustedes las bocinas, y la gente que está saliendo ya de las oficinas, estamos viendo todo esto, ¿no? Este, pues nada, desalojando un edificio de aproximadamente 14 pisos, 14 pisos, contando lo que es la planta baja y lo que viene siendo el subterráneo, ¿no? Estamos viendo toda la gente que están desalojando ya el edificio de la Secretaría, Dirección General de Autotransportes Federales. Estamos viendo a toda la gente que lo están mandando para una zona donde tiene que ser este, en este caso, pues una zona tranquila, ¿no? Para poder desalojar un edificio de esta magnitud, de estos pisos. Estamos viendo todo el personal que está saliendo de este edificio, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que viene siendo el simulacro, simulacro de terremoto, de lo que pasamos hace 37 años, por supuesto, y hace 5 años también, aquí en la Ciudad de México, que fue muy sacudida, muy castigada, muchas vidas se perdieron, edificios. No, 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 aconteció algo muy fuerte en esos años, hace 37 años, 5 años, como les decía nuevamente, y estamos viendo aquí a todo el personal de este edificio que están desalojando para poder seguir los protocolos, ¿no?, que se están pidiendo que se hace para este simulacro. Estamos viendo a todas las personas, todas las personas que están saliendo de aquí, tanto de aquí como de edificios aledaños, ¿no? Casas es una zona habitacional, aquí donde andamos, entonces, este, pues nada, estamos viendo esto, que está saliendo todo el personal de este edificio. Vamos un poquito más adelantito para ver dónde los concentran, y lo más segurito es que lo están concentrando en una zona donde no haya peligro, ¿no?, donde el edificio, si llegase a derrumbarse, pues obviamente no afecte a las vidas, a las personas, a los seres humanos, ¿no?, en este caso, el personal de este edificio. Entonces, este, vimos que acordonaron, bueno, en todos lados hacen lo mismo, ¿no? Bueno, este, pues nada más, seguimos aquí con este, con este video de simulacro, recordando hace 37 años, hace 37 años, 1985, 19 de septiembre, y lo mismo en el 2017, aproximadamente hace 5 años. Estamos viendo aquí a la, a la Guardia Policía de Protección Federal, que están siguiendo su, lo que viene siendo su, su parte, ¿no?, de llevar a cabo este simulacro, este, y nada, aquí seguimos, y como quien dice, y no nos vamos, ¿qué les parece? Pues bueno, 19 de septiembre, fecha difícil, ¿no?, para, para México, para la Ciudad de México, este, seguimos de este lado, seguimos de este lado, vamos a hacer una pequeñita pausa, bueno, estamos viendo que ya concentraron a todo el mundo de aquel lado, es un parque, es un parque aquí donde estamos, y obviamente se tiene que, este, que llegar la gente a ese lado, ¿no?, zonas donde no deba de haber peligro, este, y donde se puedan alojar, por supuesto. Pues esto es aquí en la sede MX, al sur de la ciudad, donde nos encontramos, esta tarde, esta mañana, tardecita, y bueno, vamos a esperar, vienen de piso 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, es un edificio bastante alto, bastante alto, alto de, de muchos pisos, ya concentraron a toda la gente por allá, y bueno, vamos a esperar tantito a que regresen. Pues nada, aquí se sigue desalojando, no sé qué tiempo se les dé, obviamente, a todo el personal, para que puedan evacuar un edificio, cuando pueda venir un, un terremoto de esta magnitud, de alguna magnitud fuerte, por supuesto, ¿no?, no sé en qué tiempo lo tengan que desalojar, en algunos minutos, pero no pueden tener tanto tiempo. Obviamente, como este es un ensayo, pues van bajando poco a poco, ¿no? El ensayo de hace 5 años aproximadamente resultó en una catástrofe, donde terminó con bastantes vidas, 2017, 19 de septiembre, muy recordado para toda la gente, por supuesto, y para las personas que tuvieron deudos en ese, en ese año. Bueno, seguimos viendo aquí, que sigue bajando la gente, que bueno, si hubiera sido otra cosa más tremenda y todo, pues obviamente debieron de haber bajado rapidísimo, ¿no?, entonces seguimos aquí y vamos a la espera, a la espera obviamente del personal que regrese nuevamente a sus labores, a sus edificios, a sus pisos, por supuesto, y a su trabajo, que es a lo que están aquí el día de hoy, para trabajar, ¿no?, pero ya vieron que hay bastante, bastante personal aquí en este edificio, donde estamos haciendo este video de simulacro de terremoto, conmemorando lo que viene siendo 1985, 2017, hace 37 años y 5 años respectivamente, hoy 2022, pues estamos viendo que sigue bajando y sigue bajando la gente. Es correcto lo que dice aquí la persona que está dando instrucciones, si toca un poquito más rápido, porque digo, si esto fuera más, este, que fuera real, creo que ya se hubieran quedado todo el mundo allá adentro, siempre y cuando no se hubiera caído el edificio, ¿verdad? Y creo que ya terminaron de evacuar, sigue una, que otra personita por allá arriba, pero bueno, este, continuamos aquí. Pues no, seguimos que sigue bajando gente, bajan y bajan y bajan todavía. No sé cuál sea el estimado para poder evacuar un edificio de esta magnitud, pero yo creo que tendría que ser muy rapidísimo, ¿no? Están marcando sus pisos, del piso 11, aquí vemos a la dama, este, no sé, los elevadores se cancelarían, no se activarían, no sé, pero si es por escalera y todo, yo creo que sería muy, muy, este, lamentable poder bajar, siempre y cuando un edificio de este tipo se cayese, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí, continuamos en este punto, en este edificio del día hoy, 19 de septiembre del 2022. Pues bueno, vemos que ya concentraron a todas las personas de aquel lado, este es un parque, es un parque donde obviamente tendrían toda la salvación del mundo, todas las personas de poder alojarse en ese punto, en ese lugar, para salvar sus vidas, por supuesto, ¿no? Pues bueno, ya vieron ahí a toda la gente concentrada, no sé el tiempo, repito, estimado, me llama un poquito la atención que haya sido simulacro y todo, y que hayan bajado en cerca de 15 minutos, caray, es bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo el que se utilizó para poder evacuar un edificio. Pues bueno, desde la CDMX al sur de la ciudad, Charriurti08, si les gusta este video, denle like, y si no les gusta, denle dislike, por supuesto, ¿no? Vamos a esperar a que nuevamente se concentre todo el personal de este edificio, y lleguen otra vez a sus oficinas para seguir con sus labores, pero mientras tanto, aquí seguimos y no nos vamos. Vamos a ver si podemos hacer alguna preguntita, alguna persona que nos pudiese decir algo, ¿no? Al respecto del tiempo estimado de evacuación de un edificio de aproximadamente 15 pisos, 15, 15 pisos, 13, yo consideré que eran 15 pisos aproximadamente. Vamos a ver si alguien quiere, porque están medio quisquillosos, para poder hablar y contestar, ¿no? Para poder obviamente estén informados, ¿no? Todas las personas que obviamente están viendo y demás, este, pues nada, vamos a ver. Joder, una preguntota muy importante, ¿el estimado para poder desalojar este edificio cuál sería? Aproximadamente 4 minutos. 4 minutos, en 4 minutos utilizando ascensor y utilizando escaleras, solo escaleras. O puras escaleras, únicamente escaleras, ascensores no utilizan. ¿Pisos cuántos tiene aquí el edificio? 15 pisos, pero solamente se evacúa en caso de un caso real, a partir del piso 5 hacia abajo. Y ya después de revisar, se desaloja del piso 11 al sexto piso. Al sexto piso. Pues sí, como pueden escuchar ustedes aquí, el tiempo estimado de desalojo tienen que ser aproximadamente 4 minutos. Si llegas a ser una catástrofe como las que hemos vivido en el 2019, por supuesto, perdón, me equivoqué aquí en esta palabra. En 1985 y 2017, 2017 y 1985, hace 37 años, 37 años y 5 años que fue en el 2017, septiembre de 2019, me quedé con el 19, perdón por ese comentario que hice, me equivoqué. Pero bueno, estoy confirmando la fecha, 19 de septiembre de 1985, hace 37 años y 19 de septiembre 2017, este, hace 5 años ya, pues bueno hoy 2020, septiembre 19, 19 de septiembre. Ahorita estamos viendo que ya están regresando nuevamente a su, a lo que viene siendo su, su este, a este chico creo que le agarró el terremoto, se le cayó su moto, qué caray, pero la agarró en su piso. Este, eso es parte del video, de lo que estoy haciendo, ya vieron que el tiempo estimado son de 4 minutos para poder desalojar un edificio de 13 pisos, 13 pisos, obviamente se considera lo que viene siendo la parte de, de, del subterráneo, lo que viene siendo estacionamiento, lo que viene siendo planta baja, etcétera, etcétera, entonces este, pues nada, estamos viendo aquí al personal que está regresando nuevamente a sus labores, hoy 19 de septiembre del 2022, cerca de, no sé, ahorita vamos a preguntar aproximadamente qué capacidad tiene este, este edificio de personal, de personas, donde estamos viendo bastante, bastante, bastante personal que bajó de aquí, de este edificio de 13 pisos, médicos, secretarias, contadores, abogados, de todo lo que ha de haber aquí, no, aproximadamente, vamos a preguntar el estimado, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este video, para todas las personas que están viendo este, esta transmisión de este video, que ya está, por supuesto, digamos diferido, piso 1, piso 1, personal del piso 1, yo no sé si todas las personas de aquí se conozcan o no, verdad, para hacer 13 pisos, digo, yo creo que, yo creo que no, yo creo que no, no siempre se conoce a todo su, todo el personal de la misma empresa, del mismo lugar, pero bueno, esto fue parte de lo que es el simulacro de hoy, 19 de septiembre de 2022, CDMX al sur de la Ciudad de México. Pues sí, continuamos aquí, continuamos en este lugar, en este punto, en donde creo que van a hacer fila, caray, van a hacer fila para poder accesar nuevamente, porque están pidiendo sus gafetes, sus gafetes de los distintos pisos, de los distintos pisos, donde están, ya vieron, gafetes, piden gafetes para poder accesar. Obviamente, en este simulacro, bajó toda la gente, obviamente, bajan con sus gafetes, y como bajaron, van subiendo nuevamente, con identificación en mano, como se tiene que hacer en cualquier lugar, y estamos viendo que hay distintos pisos, el uno, el dos, el tres, el cuatro, todos los pisos, en este piso, en este edificio. Pues bueno amigos, seguimos de este lado, seguimos de este lado, donde les transmitimos este simulacro de terremoto, hoy 19 de septiembre de 2022, aquí al sur de la Ciudad de México, donde hace 37 años, y por supuesto hace 5 años también, la catástrofe que hubo en este país, y sobre todo en la Ciudad de México, donde hubo bastante pérdida humana, material y demás, y bueno, este es un simulacro más, de hoy 19 de septiembre del 2022. Pues ya vieron que vienen formados, como quien dice, prácticamente en cada departamento, en cada lugar que les corresponde, para poder nuevamente ingresar a este edificio, y desde luego, seguir con sus labores, de aquí hasta que tengan que salir todas estas personas. Y bueno, yo soy su amigo Charlo Ortiz 08, desde la Ciudad de México, en este simulacro de terremoto del 19 de septiembre de 2022, nuevamente continuamos, y los dejo por allí. Regresamos.